Música Todos estos talleres parten de un componente del área teatro, que es el componente de profesionalización del sector, que tiene que ver con instalar capacidades en los sectores y tenemos un fuerte enfoque en las regiones. Ese enfoque viene también diagnosticado por la carencia de espacios de formación que ocurre hoy en día en las regiones, ya que las escuelas de formación, entre comillas, formal o universitaria se encuentran tanto en Santiago como en Valparaíso. Lo importante de estos talleres es poder generar intercambio y por eso es que manejamos los conceptos macrozonales para poder, entre los artistas, integrar conocimientos en distintas materias. La invitación que hace el consejo creo que para nosotros es pertinente como seguir en formación, seguir compartiendo conocimiento, intercambiar visiones sobre el quehacer teatral, sobre lo que cada uno está haciendo en la región. De cierta manera a nosotros también nos nutre ver cómo ellos ejecutan, cómo desarrollan sus proyectos, cómo se financian, cuáles son los nezos que hacen en la comunidad, con sus vecinos, con otras regiones. Yo estos intercambios los encuentro de verdad geniales, geniales que sean incluso en nuestra zona sur. La idea de esto es descentralizar el arte y hacer reuniones de distintos tipos de artistas en distintas temáticas plásticas, artísticas, y que nos podamos congregar en nuestra propia zona y hacer redes de contacto y un encuentro fantástico. Sí, hay una parte teórica claramente que son cuatro módulos de producción, dirección teatral, diseño teatral y actuación que son puestos como en crisis o de cierta manera tornan otra visión porque a la vez hay un punto de vista práctico. Se va a mostrar un proceso creativo de la compañía de niños proletarios que se llama El Otro, se va a mostrar el día de mañana. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista teórico, aquí en el computador, en la mesa, reflexionando, compartiendo ciertos referentes visuales, textuales, no sé, temas de sociedad, están puestos en el escenario. Paz Razuriz, que hizo una fotografía en el hospital psiquiátrico de Putaendo. Fue a buscar a ese lugar parejas sentimentales y se encontró con varias, la fotografió, una fotografía fantástica y a partir de esos registros nosotros fuimos haciendo improvisaciones con el elenco y dirigió por Luis Genel, un parainense fantástico que nos llegó por allá, en Santiago.